Sin ti ciudadano, sin ti habitante de Lima o de Iquitos, de Tacna o de Tumbes, hay que tener conciencia de que nuestra decisión es la que nos permite o no vivir en democracia dependiendo de a quién elijamos. El doctor Julio César Casiglioni es un especialista en Derecho Constitucional, ya lo anuncié, está con nosotros, para conversar sobre un tema específico. Julio César, muy buenos días, gracias por haber aceptado nuestra convocatoria. El tema de partidos políticos, que ya son demasiados, hay 20 con licencia electoral, digamos, 20 que han o superado la valla en su momento, o presentado 20 partidos inscritos, ya me parece un exceso, casi uno por región. Pero además existen como 390 movimientos regionales. ¿Deberíamos apuntalar a los partidos políticos, o más bien permitir esta, en fin, regionalización de la política, aun cuando tenga dificultades en el gobierno nacional? ¿Cuál es tu opinión? Partiendo de lo último, la regionalización de la política nos ha llevado en los movimientos regionales al interior del país a la situación en que estamos. Me explico. Los movimientos regionales se han constituido para participar en elecciones regionales, y tienen presencia en el gobierno regional, en las provincias y en algunos distritos. Sin embargo, no responden... Perdóname, tienen presencia mayoritaria. Mayoritaria, sí. Porque los partidos políticos nacionales, en las últimas elecciones, han ganado muy pocas alcaldías, creo que una sola región... Sí. ...y para de contar. Sí, sí. Esa es la otra cara de la moneda. Los movimientos regionales, lamentablemente, responden a intereses personales o de grupo, y mayormente a intereses personales. No tienen biología, no tienen doctrina, no tienen lineamientos, y esto va en contra del concepto unitario de nuestro país. El artículo 43 de la Constitución de la Política del Perú señala que la República del Perú es unitaria, y en consecuencia el concepto de unitarismo nos ha llevado en una equivocada interpretación de la regionalización. al federalismo de los gobiernos regionales en cuanto a las ocupaciones políticas regionales. Pero eso es responsabilidad de un mal diseño del proceso de regionalización, un diseño apresurado y mal implementado. Totalmente de acuerdo. Creo que el proceso de regionalización, que no existe en estos momentos, lo que hay son movimientos regionales dentro de los departamentos, porque no existen regiones, el apresuramiento nos ha llevado a una situación de esta naturaleza, y también el error del legislador ordinario que en su momento modificó la ley de partidos políticos e incorporó a los movimientos regionales. ¿Qué es lo que sucede con los movimientos regionales? Yo me he atrevido a decir públicamente que los movimientos regionales deberían desaparecer. ¿Qué es lo que deberían? ¿Qué es lo que sucede? Yo soy de la ciudad de Huaraz, del departamento de Ancas, y voy a partir por ese ejemplo. El señor Álvarez y compañía fueron internados en el penal por las razones que todos conocemos y no me voy a referirme a él. Pero el partido a que él representaba, cuenta conmigo, ¿se ha presentado en este proceso electoral regional en el departamento de Ancas? No. Entonces, al responder a una sola persona, y al responder a un solo líder, el líder en la cárcel no hay que desaparecer. En consecuencia, termina los procesos electorales, los movimientos regionales terminan desapareciendo. El movimiento Manos Limpias, en Chiclayo, el señor fue internado en un penal y todo fue catastrófico en el proceso electoral para ellos, en el proceso electoral municipal. Entonces... Es que las manos limpias se ensuciaron demasiado, ¿no? Responden a objetivos de carácter programático, ideológico, doctrinario, no. No. Más bien, se hace muy mal cuando se critica a los partidos políticos, dice, son partidos con ideología, con doctrina, y esto lo escuchó de parte del presidente de la República, y eso que son partidos... Pero, me parece bien. Magnífico. O sea... Ahora, y ni siquiera hay en los partidos nacionales muchos con ideología y con doctrina. Yo no sé si nos alcanzan los dedos de la mano para contar a los que tienen. Unos 506 que tienen ideología, doctrina, con la cual se puede discrepar. Así es. ¿Ok? No podemos compartir, pero discrepamos en función de las ideas, no discrepamos en función de las personas, pues. O sea, el problema es que en el Perú la gente ha comenzado a confiar más en las personas sin importar mucho sus antecedentes que en las ideas. Así es. ¿Y qué es lo que sucede con los movimientos regionales en este momento? Los movimientos regionales en estos momentos han ganado una gran parte del Perú profundo. O sea, dirán que yo tengo una animalversión de los movimientos regionales. Pues no, muy por contrario. A mí me pareció interesante cuando estos aparecieron. Y me pareció interesante porque podían representar el clamor popular del Perú profundo. Porque además hay realidades pues muy distintas en el Perú, ¿no es cierto? Entonces, no podemos pretender que la problemática tan específica de Madre de Dios o de Loreto sea entendida desde Lima, portido, que heredando taras del centralismo es demasiado limeño. Totalmente de acuerdo. Entonces, a mí me pareció bien. Sin embargo, los resultados han sido totalmente adversos. Totalmente adversos porque los movimientos regionales gobernando, o sin gobernar, terminado el proceso electoral y terminado el gobierno, se han ganado el proceso regional, terminan por desaparecer. ¿Qué es lo que habría que hacer? Modificar la ley de partidos políticos, donde los movimientos regionales tendrían que desaparecer de la escena política, pero obligarlos a los partidos nacionales a que se convierta en verdadera democracia interna y en verdaderos pilares de la democracia de nuestro país. Es decir, rescatando lo que usted señala en el sentido de que no es posible que desde Lima se pueda manejar un partido político, que existan comités distritales, comités provinciales, comités departamentales, pero con planes de gobierno regionales. Porque si vamos a hacer un plan de gobierno nacional, hecho en las principales avenidas de Lima y con criterios centralistas, volvemos al centralismo asfixiante. Aquí lo que nos falta es, y lo que nos ha faltado, es que lamentablemente los partidos políticos, con representación en el Congreso de la República, entiendan la realidad del país. Y la realidad del país es otra. Y el problema, Julio César, es que los planes de gobierno regionales o los planes de gobierno regionales de los partidos políticos deberían responder a un proceso de planificación que ya no es responsabilidad solo de los partidos políticos o de los movimientos regionales, sino del Estado. El Estado tendría que fijar las líneas de desarrollo que queremos para los próximos 20, 30 o 40 años. Y en función de eso, dependiendo de las ideas y de la doctrina, vamos a caminar por aquí o por acá. Pero con esa meta y con ese objetivo claros y señalados. Yo siempre he manifestado que los grandes planes de desarrollo y las grandes políticas nacionales, el gobierno nacional no puede desprenderse de ellas. Y ese es un error que se ha cometido. Pretexto de la descentralización, se le ha entregado a los gobiernos regionales aquellas tareas que del gobierno nacional nunca se debió desprender, educación, salud y otros. O sea, son políticas nacionales. Y el gobierno nacional debe dictar las grandes políticas nacionales. Y al dictar las grandes políticas nacionales, por el principio de subsidiariedad, ¿quiénes la ejecutan? El gobierno regional, la municipalidad provincial y las municipalidades digitales. En consecuencia, sí estaríamos dentro de un concepto unitario del país, haciendo que el gobierno... Así es regionalización, ¿verdad? Y el gobierno regional cumpla con su rol eficiente. Su rol eficiente es dictar las grandes políticas nacionales. Bueno, yo, siguiendo la tesis del poder en tus manos, sin ti no hay democracia, no estoy tan seguro de compartir la opinión de nuestro invitado, Julio César Castiglioni, en el sentido de que desaparezcan los movimientos regionales. Pero, ¿qué piensa usted, amigo Yen? ¿Qué es mejor? ¿Partidos políticos nacionales con doctrina, ideología y propuestas de largo plazo? ¿O movimientos regionales, más bien en torno a una persona o a un grupo de personas con intereses muy concretos que a veces no son coincidentes con el bien común? Les dejo la pregunta planteada para escuchar su opinión inmediatamente después de la pausa. Volvemos. Capital y Capital TV conversando con el doctor Julio César Castiglioni, un experto en derecho constitucional, pero además experto en temas políticos. Y hemos conversado sobre la situación crítica de los partidos políticos nacionales versus los partidos regionales. La tesis del doctor Castiglioni es que habría que modificar la ley de partidos políticos para desaparecer los movimientos regionales que suelen responder, y él ha puesto un par de ejemplos, en fin, casi irrebatibles a intereses personales. ¿Qué piensan ustedes? Ya tenemos las primeras llamadas. Aló, muy buenos días. Aló. Aló, buenos días. Sí, ¿cuál es su nombre, por favor? Soy la señora Mercedes, estoy llamando desde Pibra. Bueno, qué interesante que la primera llamada llegue del interior del país, Mercedes. Muchas gracias por su llamada. Gracias a ustedes. Mi saludo al doctor Castiglioni. Esta es una pregunta que hace tiempo le he querido hacer al doctor Castiglioni. Mire, mi percepción ciudadana es que aparentemente los que dirigen los organismos electorales no se dan cuenta de lo que todo el país se da cuenta. No existen los partidos políticos. No sé por qué seguimos persistiendo en decir que va a haber una reforma de la ley de partidos y todo, pero ¿qué partidos si no existen? ¿Dónde parece usted, doctor Castiglioni, que ya es tiempo que a través de congresos, se piense ya en una nueva reinscripción de todos los grupos que le seguimos llamando partidos pero que no lo son y de repente así logramos que quedamos de repente con un o dos movimientos nacionales nada más. Interesante, Mercedes. No sé si de repente, de repente en las regiones surge un liderazgo que ya no los hay a lo largo del país y de repente un partido nacional surge en las regiones, ¿no? ¿Qué le parece, doctor Castiglioni? Bueno, yo esperaba atender varias llamadas antes de escuchar los comentarios del doctor Castiglioni, pero lo que ha dicho Mercedes de Piro me parece muy interesante. Sí. ¿De qué estamos hablando si no hay partido político nacional? No estamos totalmente de acuerdo porque nuestra ley de partidos políticos es mala. El jurado nacional de elecciones no tiene la facultad de poder revocar la licencia, la autorización que tienen los partidos políticos de poder seguir funcionando. Me explico. Si ellos cumplieron con determinados requisitos para inscribirse, hoy día solamente existen en el papel. No tienen locales abiertos, no tienen militantes, no tienen presencia nacional, etc. En consecuencia, el jurado nacional de elecciones debería tener la facultad de revocarles la inscripción y en consecuencia anularles la inscripción ante el propio jurado nacional de elecciones. Sí. O sea, ya entendí la idea y creo que también Mercedes se dará por satisfecha con eso. Habría que dar facultades al jurado nacional para que los partidos que no existen sino en el papel desaparezcan por desaparecer en el papel. Pero hay otra parte de la reflexión de Mercedes que me parece muy interesante. Hay liderazgos o inclusive partidos que pueden surgir de las regiones. La democracia cristiana lo ha convertido en partidos. Surgió en Arequipa y surgió con líderes arequipeños de gran nivel, todos ellos. Creo que Luis Bedoya era uno de los pocos limeños, no también a Laisalundi, pero vinieron Mario Polar, Enrique... Bornejo Chávez. Bornejo Chávez. El propio Chilino Soto era inicialmente un demócrata cristiano. Bueno, ¿es cierto que pueden surgir o que deberían surgir liderazgos nacionales desde la región? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, pero no necesariamente en los movimientos regionales, porque si los movimientos regionales se encolocan, se quedan ahí... No le da la posibilidad a ese gran líder de dar el salto nacional. Entonces, pero yo estoy totalmente de acuerdo en que la actual ley de partidos políticos es perniciosa porque solamente se ha hecho en visión de partidos nacionales con visión centralista. Tenemos que hacer una modificación seria de la ley de partidos políticos, si no, no vamos a ir a ningún sitio. 0-824-802, completamente gratis para sus llamadas desde provincias, que nos interesa especialmente recibir, porque lo que estamos hablando es de si los movimientos regionales deberían mantenerse o desaparecer. Tenemos varias llamadas. Aló, muy buenos días. Aló, buenos días, Guido. ¿Qué tal, amigo? ¿Cuál es su nombre? Pedro de San Martín. Pedro, te escuchamos. Pero baja un poquito el volumen de tu radio, por favor. Adelante, Pedro. Guido, lamentablemente los partidos políticos es disfrazado porque son unas bandas delictivas. Te digo por qué. Cuando gana un partido conocido, el APRA, el PPC o el Keiko, se reparten todo el botín a nivel nacional. Familias, amigos, compadres, y no saben nada de política, no tienen ese afán de servicio. ¿Me entiendes? Yo estoy de acuerdo, como dijo el señor anterior, que debe ser de región, salir personas que sí sirvan al país. Mira cómo está quedando el país, hermano. Están destruyendo. Y gracias a quién, a los políticos. Misionamos a un político que haya resaltado a nivel nacional y que haya hecho algo por su país. Bien, Pedro. Muchas gracias. Aló, muy buenos días. En Capital, tu opinión importa. Y el doctor Castileoni te escucha. ¿Aló? Sí, muy buenos días. Tu nombre, por favor. Buenos días. Soy Ana Blanca de los Olivos. Un saludo al doctor Castileoni, lo conozco desde joven desde que lideraba en el partido del PPC. Bienvenido. Y también a usted, gracias por la oportunidad, señor Lombardi. No, qué bueno es, señor Blanca. Yo estoy de acuerdo con que, buenamente, el centralismo siempre ha sido una situación asfixiante, históricamente hablando. Pero también creo que hay que dar oportunidades, ¿no?, a todo lo que es nuestro país. Pueden salir un partido de toda la parte norte, de toda la parte centro, de toda la parte de la selva, de todo... Que no sean muchos partidos, que sean cuatro, pero a nivel nacional y bien conformados. Y también, ¿por qué no? de Lima. Pero bien conformados. Para que, buenamente, sean representativos a nivel nacional como una ideología. No hay que tratar de minimizar los pensamientos de la gente, porque justamente lo que queremos es que se revaloren sus potencialidades. Muchas gracias, Blanca. Sí, dígame. Lo que me gustaría mucho que se tome en tapé es la parte de planificación. El Instituto Nacional de Planificación, que fue abolido por intereses creados en los gobiernos anteriores, debe volver a constituirse y a ser el gran pilar descentralizado en el cual hay una planificación... Bueno, existe ahora ese plan, ¿no?, pero todavía no hemos visto resultados concretos. Muchas gracias, Blanca. Una llamada antes de los comentarios del doctor Julio César Castiglioni. Aló, muy buenos días. Sí, buenos días. Les puedo participar. Con el mayor gusto, señor. ¿Cuál es su nombre? Soy Luis de Surco. Lo escuchamos, Luis. Ya, señor, yo creo como el primer participante, en el Perú no hay partido. Yo pienso que debe haber primero una ley de partidos antes de que no haya la ley electoral. ¿Te explico por qué? Porque se están preocupando de darle dinero a título personal. El partido nacionalista... El dueño soy Ante y su logo es la O. El partido Alianza para el Progreso, sus dueños son los señores Acuña. Ponen a la esposa, al hermano, al hijo, igual que Ollanta, al cuñado, al hermano, etc. El partido de Keiko, el kujimorismo. Está la hija, está el hermano. El partido de Andrade, el partido de Andrade, somos Perú. El actual Andrade, el partido de su hermano. En estas circunstancias hay que darle dinero a estos señores. Eso es injusto. Y a mí como ciudadano me irrita que esto sea tan alegremente aceptado por el periodismo y avalado, pregonado por alguna ONG que guste a mi idea. Muy bien, muchas gracias Luis por su opinión. Yo simplemente quisiera decir que el financiamiento público de los partidos políticos me parece una manera de contrarrestar, limitar o evitar el financiamiento oscuro, turbio, delincuencial, del narcotráfico, de la minería ilegal, de la trata de personas, de la tala ilegal. Pero es un tema discutible. Ahora, algo que se señalaba antes, cuatro partidos nacionales, eso desgraciadamente no se puede decir por ley, pues no se puede limitar por ley. Hay algo que ha dicho el doctor Castiglione que me parece importante, es darle facultades al jurado para que pueda inspeccionar la vigencia real de un partido político y no la existencia en papel de un partido político. Hay varios temas que se han planteado en la última llamada. En primer lugar, ¿por qué tenemos 20 partidos? Inicialmente se establecía el 3% del número de firmas y después se elevó al 5%. Muchos se han inscrito con el 3%, porque en la época que compraron su kit estaba vigente el 3%. Y se hicieron y se hizo la interpretación que solamente me alcanza el 3%. Yo creo que esto debería ser elevado al 10%. Alguien que pierde la elección debería recoger el 10% de los sectores que sufragaron el último proceso electoral. Pero además, si una persona ya firmó por alguna agrupación política para que se inscriba, no debería... Exacto, no debería... O sea, ahí deberíamos ser mucho más rigurosos en ese sentido. En segundo lugar, sobre el financiamiento de lo que dice el señor. Yo estoy de acuerdo con él. O sea, en una parte. Por lo siguiente, darle a los partidos políticos dinero en ese momento de la forma como están conformados. No. Tenemos que ir primero a la reforma. ¿En qué consiste esta reforma? ¿Qué es lo que sucede? ¿Hay elecciones democráticas o un militante un voto en las agrupaciones políticas? Solamente uno los hizo en las elecciones municipales. El resto no la hicieron. Y yo en el jurado nacional de elecciones, cuando asumí las defensas de muchos casos a nivel nacional, veía que las actas, incluso las actas de elección habían sido fraguadas. O sea, de los casos que se veían. Democracia interna para comenzar. Democracia interna para comenzar. Un militante un voto. Un militante un voto. Después, meritocracia. Meritocracia que una persona sea capacitada y preparada por el partido político. Porque dice, tenemos malos funcionarios, tenemos malos dirigentes, son corruptos. Entonces, ¿dónde los preparan? Pero es que si no hay un financiamiento público... Por eso. El financiamiento privado se obtiene, pues, en épocas electorales, para respecto de las elecciones. Del lado negro. Y del lado negro, además. Pero durante el interregno, los cuatro años que no hay proceso electoral, nadie da... Ahí, en los cuatro años donde no hay proceso electoral, es la época donde los partidos políticos deben hacer estructura, deben hacer bases, deben capacitar. Y cuando se dé eso con la fiscalización de los organismos integrantes del sistema electoral, ¿se puede dar el financiamiento? Sí. Pero, o sea, yo me opongo que en este momento se les dé el financiamiento, porque evidentemente no son una estructura real. No solamente son partidos de cascarón, la gran mayoría, casi todos ellos. Cuando se haga la verdadera reforma de los partidos políticos, y espero que lo entiendan los partidos políticos, lo entiendan porque, como dicen las llamadas, y tienen toda la razón, no existen los partidos políticos a nivel nacional. Espero que entiendan que tienen que hacer una reforma, que tienen que ir a la modernidad y actualizarse a la actual realidad del país. Si no hacen eso, si no hacen cambios profundos, van a seguir siendo repudiados por el país. Y va a haber la negativa que el día de hoy escuchamos a través de las personas que están llamando. Bueno, Julio César, ha sido realmente muy interesante y creo que muy ilustrativo para nuestros oyentes escuchar tus opiniones. Y algunas de las opiniones de los oyentes han sido reveladoras de que hay mucho más conciencia de la realidad de la que suponemos a veces quienes hacemos análisis político, ¿no es cierto? Sí, me parece muy bien, me parece muy bien y a mí me parece que esto se discuta, que es muy interesante. Vamos a seguirlo discutiendo, muchas gracias por haber aceptado nuestra convocatoria.